Se ve amanecer tomando No sé en dónde voy a parar Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento algo A veces me olvido de más El día muero que yo Quiero morir volando Con el motor encendido Y a partir borracho andando Porque dicen que ya está La muerte anda rondando La muerte anda rondando No me la voy a acabar Porque el mavió pasajero Si que muere muere anda Adiós licencia querida Que yo muero anda Para toda mi raza de México A todos los que nos vean En diferentes países Aquí al ranchero Desde Nueva York Saludándolos para todos Ustedes Las canciones son aquí Las rancheras son allá Con al pesar de las bolsas Conozco bien mi hierro Porque vengo muy borracho Quiero venirme a cantar Lo que pasó ya no es cierto Sé que me vengo a caer Sé que me vengo a caer Y los que miren mi nombre Poco a poco irán a dar Quiero decirte una cosa Muchas veces me voy a caer Muchas veces me voy a caer Muchas veces me voy en avión La muerte anda robando La muerte anda en los brazos Que aún no piensa que muere Pero se lo vende llorando El día que yo me muera De veras que yo soy valiente Eso es para todos mis amigos Para todos los que me ven Aquí en el canal de Asunción ¡Gracias!